Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Siempre es un motivo de alegría poder alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirte que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros, tus hermanos de las congregaciones, del Amanecer de la Esperanza, queremos saludarte cariñosamente en el nombre de Jesucristo. Es nuestra oración que el Dios del Cielo pueda tomar de lo mejor de sus tesoros, de su generosidad y pueda bendecir tu vida en todas las áreas. Te damos la bienvenida y oramos a Dios para que la palabra que va a ser predicada a continuación llene tu vida y te dé luz para que tú puedas caminar en el sendero del camino iluminado del Señor. En nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, los versículos 35 y 36, dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso llevas tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones. Eso resume todo lo que hemos estudiado todos estos meses, mis amados. Pues tenemos ya más de seis meses escuchando esta palabra de la dispersión porque el Señor ha querido hacernos entender lo que estamos viviendo en el presente. En este año, la iglesia está experimentando, está viviendo un propósito de Dios. Dios nos habló, por lo menos a nosotros, yo sé que también habló a otros profetas en las naciones. Pero yo sé que la mayoría del pueblo de Dios no entiende lo que está sucediendo, ni lo ha entendido todavía, porque entendemos cuando el Señor en su misericordia nos revela. Nadie entiende si Dios no abre los ojos, porque lo que estamos viviendo bien también puede ser interpretado como una circunstancia natural. Plagas, epidemias ha habido todo el tiempo desde que el pecado entró en el mundo. Pero esto fue anunciado por Dios y no es la primera vez que la humanidad, dije, ha vivido algo semejante. Pero este trato de Dios con la iglesia y con las naciones tiene sus distintivos, diríamos así, sus peculiaridades. Entendemos que Dios cuando envía un juicio lo hace como Padre, como Señor y Juez para lograr un propósito, pero siempre su intención es misericordia. Producir necesidad de Él para que necesitados volvamos de rostro hacia Él con humillación, confesión de pecados, arrepentimiento y conversión. De esa manera Él pueda restaurarnos. Eso es aplicable a la iglesia, a los creyentes en Cristo, como también a los inconversos, porque Cristo murió también por ellos. Hemos recorrido un camino en el estudio. La verdad que la palabra de Dios es muy rica en contenido, en revelación. Y Dios sigue añadiendo y añadiendo. La semana pasada estudiamos el Salmo 50, porque estamos estudiando qué significa dar las espaldas al Señor. Primeramente estudiamos una serie de mensajes que Dios dijo, te olvidaste de mí, como lo dice en este versículo. Este versículo simplemente nos enseña que olvidarse es lo mismo que dar la espalda al Señor. Dice el 35, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Después de olvidarse de Dios, lo próximo es dar las espaldas al Señor. Hemos estudiado que dar las espaldas significa cobardía. Como leímos en el Salmo, estudiamos acerca de Efraín, en el Salmo 78, que dice que Efraín dio, sus arqueros dieron las espaldas en el día de la batalla. Y el versículo que sigue Dios aplica y dice que le dieron las espaldas a su ley, a su palabra. Y está usando una metáfora para expresar o dar a comunicar su sentir, para describir el extravío de su pueblo. Estudiamos que dar las espaldas significa traición, significa ingratitud, dureza de corazón. En fin, muchas cosas hemos estudiado. La vez pasada, en el Salmo 50, leímos que dar las espaldas es echar a un lado la corrección de Dios, Dios, menospreciar, no estimar la corrección del Señor. Dios hoy nos va a hablar de una expresión, diríamos, semejante, si se puede decir sinónima, porque es algo que es dicho de otra manera, pero tiene la misma enseñanza, la misma connotación. Quiero que vengan conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo que expresa lo que quiero comunicar y después vamos a estudiar el contexto. Y yo les confieso que cuando yo estudio la palabra, siempre le pido a Dios que me dé rema, porque una cosa es el estudio y una cosa es el rema, que es la aplicación, lo que Dios, la enseñanza, lo que Dios quiere sustraer para aplicarla a nuestras vidas. Y estando aquí la semana pasada, ahí en la adoración, el Señor aumentó mi visión, me dio más luz para poder entender, por consiguiente comunicar a ustedes lo que Dios quería decir. Y pasó lo mismo hoy, tengo días diciéndole, Señor, cuál es el rema, cuál es el rema, cuál es el rema. Y confieso que no me lo dio en mi casa, estando ahí en la adoración, me iluminó. Y entiendo por dónde quiere ir Dios y cómo va a aplicar esta palabra. Lean conmigo a Jeremías capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer el 26 para que entendamos. Porque se avergüenza el ladrón cuando he descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a su leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no es rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y aquí hay una expresión semejante. En vez de decir, me dan las espaldas, dice, me volvieron la cerviz. Y vamos a leer después, más adelante, en otra ocasión, que Jeremías usa la misma expresión. Solamente Jeremías usa esa expresión. Y me puse a inquirir, la verdad que puedo decir muchas cosas. Pero lo que voy a decir más adelante es la aplicación, la revelación del Señor. Me voy a ir al contexto acá, para que veamos algunas cosas. Yo no puedo leer todo el capítulo, pero todo el capítulo de Jeremías habla de la idolatría de Israel, sus rebeliones, en fin, como todo lo que hemos estudiado en todos esos meses. Solamente quiero leer algunas expresiones donde Dios dice lo mismo. O sea, son expresiones parecidas que hablan de lo que significa dar las espaldas al Señor. Por ejemplo, en el versículo 5, vamos a ver aquí, versículo 5, dice, A ver, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Dios pregunta, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? Miren la palabra, se alejaron de mí. ¿Qué vieron? ¿Qué maldad vieron? Hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y fueron tras vanidad. En otras palabras, cuando no andamos tras Jehová, andamos tras la vanidad, que representa el camino del mundo, el camino pagano, el camino de la rebelión, el camino del extravío. Muy bien. Y quiero que graben estas expresiones para no leerlo todo. Miren lo que dice el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Diga, anduvieron tras la vanidad, ahora dice anduvieron tras lo que no aprovechan. Y aquí habla de los líderes, habla de los sacerdotes, de los reyes, de los príncipes, de los profetas. Naturalmente, el pueblo los seguía y dice, ¿qué maldad hallaron vuestros padres para dejarme a mí y ir en pos o detrás de la vanidad o de lo que es vano? Y aquí andar detrás de lo que no aprovechan. Es lo mismo que dar las espaldas a Dios. Ahora, miren ustedes ahora los versículos 10 al 13. 10 al 13 dice. Porque pasad a las costas de Kitín y mirad, enviad a sedar y considerad cuidadosamente y ved. Si se le ha hecho cosa, si se ha hecho cosa semejante a esta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, añade Dios. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovechan. Me han dejado a mí, han dejado mi gloria por lo que no aprovechan. Lo mismo, es una pregunta que no es retórica. Ninguna de esas preguntas son retóricas. Tienen un propósito, tienen un contenido. Dios pide una explicación. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Vuestros profetas, vuestros príncipes. Para ir en pos de la vanidad o detrás de lo que no aprovechan. Y Dios dice, ¿qué nación ha cambiado sus dioses? No era ningún pueblo antiguo que se sepa cambió alguna vez sus dioses. El único pueblo que cambió su dios fue Israel. El dios verdadero, el dios que son malavillas, señales, el dios que se distinguía entre los dioses. Porque como dice ahí, explica, los dioses son ídolos, son estatuas. En realidad no existen, son demonios según Pablo. Pero han trocado su gloria. Han cambiado por lo que no aprovechan. Han cambiado la gloria de Dios, por lo que no aprovechan. Espantados cielos sobre esto. Y horrorizados, desolados en gran manera, Dios y Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Nota la expresión. Me dejaron a mí. Se alejaron de mí. Me dejaron a mí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para cisternas rotas. Cisternas rotas que no retienen. ¿Qué cosa? El agua. Miren ustedes. Pasemos al versículo 27. Versículo 27. La moza del 26. Porque dice. Como se avergüenza el ladrón. Cuando he descubierto. Así se avergonzará la casa de Israel. Y ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen a un leño. Mi padre eres tú. Y a una piedra. Esa es la idolatría. La ignorancia. Tú me has engendrado. O sea. Miren por qué están cambiando a Dios. Por un leño. Por una piedra. Como dice el profeta. Cortan un árbol. Usan la madera. Para hacer cualquier mueble. Y después. De la madera que le sobra. Hacen un ídolo. Y lo adoran. Es ridículo. Y se postra que dice. Tú me creaste. Cuando fueron ellos que hicieron. De ese pedazo de manera. Hicieron ese ídolo. Dice. Porque. Me volvieron la serviz. Y no el rostro. Noten las expresiones. Voy a. A recapitular. Dice. Versículo 5. Porque se alejaron de mí. Y se fueron tras la vanidad. Se alejaron de mí. Versículo 8. Y no anduvieron. Dice. Y anduvieron. Tras. Lo que no aprovecha. El 3. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Porque. Volvieron la serviz. Y no el rostro. Muchas expresiones. Para decir lo mismo. Aunque pudiéramos. Detenernos. Y espigar. Y sustraer enseñanzas. De cada una de esas expresiones. De Dios. Pero todas. En último análisis. Dicen. En forma general. Lo mismo. De acuerdo. Ahora. Ahí dice. Me dieron. Las espaldas. Pero no. Me dieron. El rostro. Graben eso. Me dieron las espaldas. No me dieron el rostro. Pasemos. Ahora. Para el capítulo 32. De Jeremías. Y verán. A Jeremías. Diciendo. Usando la misma expresión. En otro contexto. Vayan. Vengan conmigo. Al capítulo 32. De Jeremías. Están conmigo. Vamos a. Para que entendamos. El 32. Por toda la maldad. De los hijos de Israel. Y de los hijos de Judá. Que han. Que han hecho. Para enojarme. Escuchen. Ellos. Sus reyes. Sus príncipes. Sus sacerdotes. Y sus profetas. Y los varones de Judá. Y los moradores de Jerusalén. Diga conmigo. Raimundo. Y todo el mundo. Estaba extraviado. Siguiendo en pos de la vanidad. Aquí añade al pueblo. Y a. Y a. Y a todo habitante de Jerusalén. Y dice aquí. El versículo 33. Y me volvieron. Dice. Y me volvieron la serviz. Y no el rostro. La misma expresión. Y cuando. Los enseñaba. Desde temprano. Sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. Oigan esto. La palabra. Dice aquí. Y me volvieron la serviz. Y no el rostro. Y dice. Y cuando. Los enseñaba. Desde temprano. Sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. Si leemos. Desde el 26. Al 35. Vamos a leer el contexto. Comencemos con el 26. Puedes ponerlo ahí. 26. Sigue conmigo. Hasta el 35. Y vino palabra de Jehová. Jeremías. Diciendo. Y aquí. Que. Que yo soy Jehová. Dios de toda carne. Habrá algo. Que sea difícil. Para mí. Por tanto. Así ha dicho Jehová. Y aquí. Voy a entregar. Esta ciudad. En mano. De los caldeos. Y en mano. De Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Y la tomará. Ve que. Hablando. De la dispersión. Y vendrán los caldeos. Que atacarán. Esta ciudad. Y la pondrán a fuego. Y la quemarán. Asimismo. Las casas. Sobre cuyas azoteas. Ofrecieron incienso. A Obalia. En idolatría. Y derramaron libaciones. A dioses ajenos. Para provocar. Mi ira. Porque los hijos de Israel. Y los hijos de Judá. No han hecho. Si no lo malo. Delante de mis ojos. Desde su juventud. Que no han hecho más. Que provocarme a ira. Con la obra de sus manos. Dice Jehová. Ahora sí. De tal manera. Que para enojo mío. Y para ira mía. Me ha sido esta ciudad. Desde el día. En que la edificaron. Hasta hoy. Para que. La haga quitar. De mi presencia. Subrayan ahí. Para que la haga quitar. De mi presencia. Sigan. Por toda la maldad. De los hijos de Israel. Y de los hijos de Judá. Que han hecho. Para enojarme. Ellos. Sus reyes. Sus príncipes. Sus sacerdotes. Sus profetas. Y los varones de Judá. Y los moradores. De Jerusalén. Ahora viene el versículo. Me volvieron. Dice aquí. Me volvieron la serviz. Y no el rostro. Cuando los enseñaba. Desde temprano. Y sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. Antes pusieron. Sus abominaciones. En la casa. En la cual. Es invocado mi nombre. Contaminándola. O sea. Y edificaron lugares altos. A Baal. Los cuales están. En el valle. Del hijo de Inón. Para hacer pasar. Por el fuego. Sus hijos. Y sus hijas. Lo cual no les mandé. Ni me vino al pensamiento. Que hiciesen esta abominación. Para hacer pecar a Judá. Párense ahí. Por favor. Y vamos a. Ya que tenemos el contexto. Poder explicar. Lo que el Señor reveló. Noten. En los dos. En los dos. Versículos. Acá. En Jeremías. En Jeremías 2. 2. 27. Lo pueden poner ahí. Para leerlo. Dice aquí. Y me volvieron a la cerviz. Y no es rostro. Y cuando los enseñaba. Desde temprano. Y sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. Noten ustedes. Que después que Dios dice. Dice. Me volvieron a la cerviz. Y no es rostro. Dice. Cuando los enseñaba. Desde temprano. Sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. El propósito de Dios. Con estos mensajes. Es hacernos entender. Por qué Dios. Este año. El año pasado. En el 2020. Y ahora. Comenzando. El 2021. Ha sacado. A la iglesia. Suya. O a las iglesias. De todas las naciones. Y las ha dispersado. No podemos ignorar. Ni atribuir a la casualidad. Que Dios. Haya sacado. A la iglesia. De los lugares. De adoración. A las naciones. A los hombres. Los ha sacado. De sus trabajos. Y de sus actividades. Del deporte. Y de otras. Y de otras actividades. Cotidianas. Pero a la iglesia. Lo que más nos duele. Es que nos sacó. Del lugar de adoración. Hemos estudiado. Por toda la Biblia. Que es conducta de Dios. Como padre. Y como marido. Porque él siempre. Hace alusión al pacto. Yo seré tu Dios. Y tú serás. O ustedes serán mis hijos. Yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el esposo. Y ustedes son la esposa. Hemos estudiado. Dios. Dispersó. A Lucifer. A Lucifer. Y a los ángeles. Y los echó del cielo. Echó también. A Adán y Eva. Cuando pecaron. También. Echó. A los. A los habitantes de Sinar. Cuando quisieron hacer la torre. Los echó de su presencia. Y hubo una dispersión. Porque así era su propósito. Vimos entonces. Las diferentes dispersiones. En cuanto a Israel. Lo vimos también. Hay. Dispersión. Dispersiones. Que son. Que son. Personales. Dios lo hizo con individuos. Lo sacó. De sus. De sus lugares. Y estudiamos. Que cuando. El pueblo de Dios. Pierde. La idoneidad. Para permanecer. En la presencia. De Dios. Y no puede tener. Comunión. Con Dios. Entonces Dios. Los echa. O nos echa. De su presencia. Entiéndase. Que estoy hablando. Del antiguo testamento. En el nuevo. Dios nunca. Nos va a echar. De su presencia. Para siempre. Porque tenemos a Jesús. Estoy hablando. Desde el punto de vista. De la relación. Una cosa. Es. Nuestra posición. Y otra cosa. Es nuestra relación. En Cristo Jesús. Nosotros tenemos. Una posición. La posición. Es que somos. Hijos de Dios. Que somos salvados. Amén. Somos hijos. Somos salvados. Tenemos en él. Vida eterna. Nuestros pecados. Son perdonados. La vida eterna. No es un hecho. No es un hecho futuro. Es un hecho presente. La Biblia dice. El que sigue creyendo en Cristo. Sigue teniendo vida eterna. El original dice. El que sigue creyendo en Cristo. Sigue teniendo vida eterna. Jesús. Enseñó. Que la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron. Más las tinieblas. Que la luz. Porque sus obras eran malas. Condenación. Es no hacer. Es rechazar. A Jesús. Y rechazar. El regalo de la salvación. Eso es condenación. Vida eterna es. Todo aquel que cree en mí. Tiene vida eterna. Juan dice. Este es el testimonio de Dios. Que Dios nos ha dado. Acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. No es que la va a tener. Tiene la vida. Amén. Esa es nuestra. Proposición. Podemos. Vivir en una posición. Salvada. Y en una relación perdida. Por ejemplo. El Hijo pródigo. El Hijo pródigo. Como era un hijo. Tenía una posición. Era hijo. Por ser hijo. Por ser hijo. Uno. Uno. Uno no es hijo por un tiempo. Uno es hijo. Para siempre. De acuerdo. No hay tal cosa. Como un hijo temporal. Un hijo. Es hijo. Para siempre. Amén. Una vez. Nacidos de Dios. Siempre. Hijos de Dios. Amén. Naturalmente. La Biblia usa dos palabras para hijos. Y los hijos que fueron engendrados. Que tienen la naturaleza de Dios. Y los hijos que tienen la naturaleza. Y viven la naturaleza. O sea. No solamente fueron engendrados por Dios. En el espíritu. Sino que viven en el espíritu. El hijo pródigo. Cuando se fue de la casa. Y dejó al padre. No perdió la posición. Dañó la relación. De acuerdo. Entonces. En cuanto a la posición. Estaba salvado. En cuanto a la relación. Estaba perdido. Podemos vivir en una. En una condición. Perdida. Eso no significa. Que nos vamos a perder. Significa. Que estamos en una. Tenemos una posesión de hijos. Los hijos de Dios. Siempre regresarán. La Biblia dice. Que el hijo. Los hijos. Permanecen en la casa. Para siempre. Y se van. Regresan. No así los esclavos. Dice la palabra. Amén. Aunque sea en último momento. El hijo regresa a la casa. Porque es hijo. Como el hijo pródigo regresó. Regresarán todos los pródigos. Que nacieron de Dios. Es posible. Que los hijos. Se extravíen por un tiempo. Pero no se van a extraviar. Por todo el tiempo. Porque son hijos. Y los hijos regresan. Tarde o temprano. A la casa. Amén. Muy bien. El Señor no sabe. Tratar de otra manera. En el caso de Israel. Que era diferente. Porque era un pacto distinto. Al pacto nuevo en Cristo. Dios trató con severidad a Israel. A las diez tribus. La esparció. Por el mundo entero. La dispersó. Por el mundo entero. Y lo hizo con Judá. Y trató. Con. Con dureza a su pueblo. Pero cuando vemos. El tono. De restauración de Dios. Especialmente con Efraín. Dice. Cuando me acuerdo de ti. Dice Dios. Yo gimo por dentro. Y decir eso de Efraín. Que en doscientos y más años. El reino del norte. No hubo un solo rey. Que sirviese a Jehová. Siempre estuvieron extraviados. Siguiendo. Los caminos de Jeroboán. Estoy haciendo esta explicación. Para. Que todos sepan. Que yo no estoy hablando aquí de salvación. Estoy hablando de relación con Dios. Cuando Dios echó a Israel de su presencia. No los echó para. A los hijos de Israel. No los echó para siempre. De hecho. Cada vez que Dios. Habló de un castigo. Como acá. Siempre dijo. Pero aquí vienen días. Que yo los traeré. De los cuatro contornos de la tierra. Y volverán a mí. Y van a edificar. Y van a morar aquí. Y volverán a construir el templo. Dios dijo todo eso. O sea. Siempre. Que hay un castigo. Hay una restauración. Naturalmente. El pueblo que se arrepiente. El pueblo que se convierte. Al Señor. Porque no todos. Como dijo. Como dijo Jesús. No todos. Los israelitas. Son hijos. De Abraham. Amén. Y dice Pablo. No es de todos. La fe. Como Jesús explicó. En la parábola. Del sembrador. La semilla cayó. En cuatro terrenos. Y solamente. En uno dio fruto. O sea. El hecho. Y dice que. En los cuatro terrenos. Germinó. Y dice que. Todos recibieron la palabra. Con gozo. Diga. El gozo no es suficiente. Pero cuando. Cuando vino la persecución. Por causa de la palabra. Se fueron. Porque no tenían raíz. Los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Ahogaron lo que se sembró. O vino el diablo. Y los que estaban. Cerca del camino. Vinieron las aves del cielo. Los demonios. Y llevaron lo que se sembró. En tres. Terrenos. No dio fruto la semilla. Solamente. Solamente. En un terreno. Y Lucas. Explicando la parábola. Dice. Estos son. Los que oyen la palabra. Oyen la palabra. Uno. Uno. Oyen la palabra. Dos. La reciben con gozo. Igual. Pero dan fruto al cien por uno. Y dice. Y él explica. Estos son los que reciben la palabra. Y dice. Y dice que tienen un. Tienen. La reciben con el corazón. Tienen un corazón. De acuerdo a Dios. Para mí son los nacidos de Dios. Hay gente que recibe la palabra. La recibe con gozo. Duran años. Y vienen a la iglesia. Cantan. Oran. Leen la Biblia. Dan los diezmos. Participan de todo. Pero. Como pasó. En los tres terrenos. Vienen. Viene el diablo. Y se lleva lo que se sembró. Otros no tienen raíz. Venir a la persecución. O la aflicción. Por la palabra. Se van. Y otros. Se ahogan. Con los afanes de este mundo. Pero hay un pueblo. Hay un pueblo. Que son los que reciben la palabra con gozo. Estos son los de corazón. Corazón. Bueno y recto. Que reciben la palabra. Y añade. Corazón. Bueno y recto. Y digan. Son nacidos de Dios. Tienen un corazón. Bueno y recto. Nacieron de Dios. A estos. Estos pueden venir. Lo que venga. Pueden apartarse por un tiempo. Pero tienen la semilla. Pueden ahogarse. Por un tiempo. Pueden turbarse. Por un tiempo. Le pueden pasar muchas cosas. Por un tiempo. Pero tarde o temprano. Lo que se sembró. Vuelve y brota. Porque son hijos de Dios. Dar un aplauso al Señor. Amén. Y en esa explicación sencilla. Mis amados. En esa revelación. Ahí es que están. Ahí es que está el problema. Para entender. La iglesia por 20 siglos. Se ha dividido. Y hay muchos conflictos. Con eso de la salvación. Porque no se entiende. De la salvación. Pero cuando lo entendemos. De acuerdo a la revelación. No tenemos problemas. Hago esa aclaración. Vuelvo y repito. Para que sepan. Que no estoy hablando. De posición. Sino de relación. Cuando Dios. Nos echa de la presencia. Entiéndase. Echar de la presencia. Estoy usando. Las ejemplificaciones. Bíblicas. Para ilustrar. Una verdad espiritual. Que tiene que ser aplicada. En el espíritu. Y en el contexto. Del nuevo pacto. Porque una cosa es Israel. El antiguo pacto. Y una cosa es. La iglesia. Que está en Cristo. De acuerdo. Cuando Dios nos sacó. A la iglesia. De los lugares de adoración. No fue que nos desechó. Y nos abandonó. Pero tampoco abandonó. A Israel. Cuando Dios mandó. A Israel. Dios mandó. A Israel. A Babilonia. Mandó. Con ellos. A Daniel. La primera vez. Que invadió. Nabucodonosor. Se llevó a Daniel. Y la segunda vez. Se llevó. Se llevó. A Ezequiel. Así que allá. Aquí. Se quedó. Un solo profeta. Jeremías. Y allá. Allá había dos. Así que había más profetas. En el exilio. Que en la tierra. Quiere decir. Que Dios. Abandona a su pueblo. Él continúa. Con su pueblo. Pero sigue. Como padre. Disciplinando. Disciplinando. Porque al hijo que ama. Este disciplina. Amén. Entendemos. Aclaro. Para que no haya confusión. Vamos ahora. A una causa que. A una explicación. Que para mí. Es muy profunda. La semana pasada. Estudiando. El salmo 50. Dios. Le dice. A su pueblo. Yo no. Yo no. Te estoy reprendiendo. Por tus ofrendas. Por tu solo causto. Que tú traes aquí. Constantemente. Dice. Si yo tuviera hambre. Yo no te lo diría a ti. Porque yo soy el dueño. De todo lo que hay en la tierra. Yo no. Yo. Estoy parafraseando. Yo no. Yo no me. Yo no me. Me sacio. Con. Con la sangre. De tus animales. Ni. Ni por la carne. De tus holocaustos. Porque. Míos. Son todos los animales. Que hay en el campo. En otras palabras. Yo no necesito. Tu ofrenda. Todo es mío. Y cuando tú traes. Algo. Me pertenece. Tú estás tomando. Lo mismo mío. Para honrarme a mí. No. No te olvides de eso. Porque de Jehová es la tierra. Y su plenitud. El mundo. Y los que en él habitan. De los recibidos. De tus manos. Te damos. Nadie le da nada. A Dios. Que no sea de Dios. Amén. En otras palabras. El adorador. Toma. La bendición de Dios. Lo que es de Dios. Y con lo mismo. Que es de Dios. Viene a honrar. Y a tributarle. Gloria a Dios. Porque una ofrenda. Es una dádiva. De tributo. El que trae una ofrenda. Tiene que traerla. Con un propósito. Porque toda ofrenda. Es una dádiva. De tributo. Si usted viene. Con los diezmos. Y las ofrendas. Si usted está. Reconociendo. Que Dios es el dueño. Y el poseedor. De todas las cosas. Y que si usted tiene. Fue porque Dios le ha dado. Usted trae las décimas. Para decir. Dios. Ha bendecido mi casa. Hubo lluvia temprana. Y tardía. Hubo un trabajo. Hubo fuerza. Para producir las riquezas. Y aquí vengo yo. A honrar a Dios. Con el fruto. De lo que Él me dio. Si usted. Si usted. Canta a Dios. Usted está dando una ofrenda. Una ofrenda. De un sacrificio. Sacrificio de alabanza. Que ya explicamos. Que son fruto de labios. Que bendicen su nombre. O sea. Con las palabras. Con la expresión. De gozo. De júbilo. De acción. De gracias. Usted está reconociendo. A Dios. En la manera que quiera. Él. Lo que Él es. Lo que Él ha dicho. Lo que Él ha hecho. En su vida personal. Por todas las cosas. Ahora. Dios. Le dice. A su pueblo. En el Salmo 50. Yo no te reprendo. Por tus holocaustos. Sino. Porque tú crees. Tú crees. Que yo debo. Felicitarte a ti. Porque trajiste ofrenda. En otras palabras. Tú crees. Tú crees. Cuando tú vienes a adorar. Que yo debo. Tributarte. A ti gloria. Cuando en realidad. Tú debes darme gloria a mí. Tú crees. Que yo debo adorarte a ti. Cuando tú debes adorarme a mí. Tú crees. Que yo debo. Felicitarte a ti. Cuando tú debes felicitarme a mí. Con tu ofrenda. Tú crees. Que yo debo. Aceptarte a ti. Cuando tú debes aceptarme a mí. Tú crees. Que yo debo. Yo debo. Aplaudirte a ti. Cuando tú debes aplaudirme a mí. Esa es. La exhortación fuerte de Dios. A su pueblo. Si ustedes se dan cuenta. Todos los estudios. Y todos los textos. Desde. Desde. Deuteronomio 4. Hemos andado por toda la Biblia. Y el. Y Dios ha dicho prácticamente lo mismo. El extravío. De Israel. Y de su pueblo. Siempre fue. Violar el pacto. ¿Cómo se viola el pacto? Dejando a Dios. El que redimió. El esposo. El marido. E ir en pos de otros dioses. Que es infidelidad. Espiritual. Vieron ahí. Adoraron a Baal. Quemaban incienso a Baal. Ofrecían sus hijos a Molok. Se apartaron totalmente. De los caminos de Dios. Ahora. Es lo mismo. Esa expresión. Que aparece dos veces. En el. En el. Jeremías 2.27. Me volvieron. La cerviz. Y no el rostro. Y en Jeremías. 32. 33. Y me volvieron. La cerviz. Y no el rostro. Yo. Leía a ustedes. Que. Hasta lo ilustré acá. Que dar el rostro. Es dar el frente. Lo contrario. Es. Dar. La espalda. Eso es. Dar el rostro. Es. Face to face. De frente. Dar la espalda. Virarse. En contra del rostro. Dios. Voy a. Yo. Yo. Leía a ustedes. A Jeremías. Jeremías. 18.17. Dice. Como viento solano. Los esparciré. Delante del enemigo. Y. 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 Les mostraré. Las espaldas. Y. No. El rostro. En el día. De que. De la perdición. Como viento solano. Los esparciré. Delante del enemigo. Y. Les mostraré. Las espaldas. Y. No. El rostro. Lo mismo. Pero eso es porque Israel ya lo hizo primero. Porque Dios nunca toma la iniciativa cuando va a castigar. El castigo de Dios siempre es un resultado del extravío de su pueblo. De la rebelión de su pueblo. Dios no va a virar el rostro si primero no se lo vieran a él. Dios no va a virar la espalda si primero no se la vieran a él. Pero yo. Tengo varios días diciéndole al Señor. Yo sé. Que la expresión. Ir tras las espaldas. Puede ser lo mismo que dice aquí. Y me volvieron a servir. Pero Señor. Dime si hay una diferencia. Y cuál es el mensaje. No quiero repetir lo mismo. Cuál es el mensaje. Cuál es la diferencia. Entre dar las espaldas. O volverla a servir. El gesto. La actitud. Puede ser que sea la misma. Porque. Van a ver por qué. Escuchen. La palabra servir. En ambos contextos. En los dos pasajes. La palabra servir. Es la palabra hebrea. Orer. O'ref. Que viene de otra palabra. Araf. Que significa nunca. O la parte posterior del cuello. De aquí. Que se traduce espalda también. En general. Tanto literalmente. Como. En forma figurativa. O hablando alegóricamente. O hablando alegóricamente. Se traduce. La palabra. Oref. Serviz. Como de dura serviz. Cuello. Y también espalda. Entonces. ¿Cuántas veces. ¿Cuántas veces. Hemos nosotros. Predicado. Acerca de la serviz. La serviz es el cuello. Cuando hablamos. De yugo. Recuerden ustedes. Hemos predicado muchos mensajes. Acerca del yugo. Y de los yugos. Saben ustedes. Que a los bueyes. A los animales. Para arar. Le ponían. El arado. El arado. Se lo ponían. En la nuca. Se lo ponían. En el cuello. De ahí la expresión. Duro de serviz. El arado. Usted puede llevar el arado. En una manera. Voluntaria. O en una manera. Obligada. A usted le pueden imponer un yugo. Y otra cosa es. Que usted decida llevar el yugo. Por ejemplo. Jesús dijo. Lleva mi yugo. Sobre vosotros. Y aprende de mí. Que soy. Manso y humilde. De corazón. Porque mi yugo. Es fácil. Y ligera mi cara. Jesús. Invita a llevar el yugo. Jesús. No nos quita el yugo. Jesús nos ayuda a llevarlo. Pero mire lo que dice. El libro de lamentaciones. Capítulo 3. Vamos a leer el 27. Y el 28. Dice. Bueno. Le es al hombre. Llevar el yugo. Desde su juventud. Está hablando. Del trato de Dios. Jeremías está hablando. De cómo Dios. Castigó a su pueblo. Y ese lamenta. De la devastación. La destrucción. Y la vergüenza. De la ciudad. Populosa. Donde. Donde se adoraba a Dios. Que era Jerusalén. Bueno. Le es al hombre. Llevar el yugo. Desde su juventud. Que se siente solo y cae. Porque es Dios quien lo impuso. Y está hablando de la aflicción. De las pruebas. Ese es el yugo de las pruebas. Que todos. A todos nos impone Dios el yugo de las pruebas. No es opcional. Nadie decide enfermarse. Nadie decide perder el trabajo. Nadie decide contraria el virus. Cuando viene una aflicción. A nuestra vida. Nadie decide. Por si mismo le gustaría divorciarse. A menos que no es un infiel. Que tiene otra amante. O sea. Nadie gusta. Ni saborea. Con agrado. El ajenjo. De la aflicción. Cuando nos viene. Sabemos que Dios lo hace. En su soberanía. Para tratar con nosotros. Entonces tenemos que aprender. A llevar el yugo. El yugo se pone. Sobre la cerviz. Sobre la nuca. A los bueyes. Para arar. Se le ponen. Ellos. Y la Biblia habla mucho. De llevar. El yugo se puede llevar. Voluntariamente. Cuando usted. Ama a Dios. Y usted decide. Seguir a Cristo. Usted se pone el yugo. Y le dice. Señor ponme yugo. Y yo te voy a seguir. Yo voy a arar. Yo voy a seguir el camino tuyo. Ponme el yugo. Pero. Cuando usted se revela. Que es. La Biblia usa. Esa metáfora. Habla de. Por ejemplo. Dios le dice. A los hijos de Israel. Yo te quité. El yugo. Del faraón. Para que tú andes. Erguido. Te quité el yugo. Y tú. Tú andabas jorobado. Por cuatrocientos años. Con el peso del yugo. Yo te quité el yugo. De Egipto. Y tú. Levantaste la cabeza. Y yo quiero que tú. En cuanto a Egipto. Tú levantes la cabeza. Pero no significa. Que no vas a llevar otro yugo. Vas a llevar el mío. Porque el yugo. Significa. Sometimiento. Voluntario. En este caso. El faraón. Impulso. Un yugo. En la servicia. Israel. Por cuatrocientos años. Dios. Dios. No. Dios. Impuso un yugo. Pero un yugo. Voluntario. A Israel. Trató con Israel. Para que Israel. Quisiera. Por eso. Dice. El mandamiento. Amarás. Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Con toda tu alma. Él debe ser el objeto. De tu adoración. Y Dios comienza. A tratar a Israel. Redime a Israel. Le quita el yugo. De opresión. Lo honra. Lo hace un pueblo. De sacerdotes. Y de gente santa. Renuncia a Dios. A ser el Dios. De las naciones. Para ser el Dios. De Israel. Se casa. En matrimonio espiritual. Con la nación. Le da leyes. Que ningún pueblo tenía. Como dice Moisés. Que nación. Tiene. Tiene Dios. Están cercanos. Como está Jehová de ti. Que te habla audiblemente. Desde el monte. Ningún pueblo. Ningún pueblo. Tiene leyes. Están sabias. Si tú vives. Estas leyes. El mundo entero. Dirá. Pueblo. Sabio. Es este. Y Jehová. Está con ustedes. En otras palabras. Dios duró 40 años. Tratando. De convencer. A Israel. Diciéndole. Revelándose. Diciendo. Yo quiero. Que tú decidas. Ponerte el yugo. Es una honra. Llevar mi yugo. No es una opresión. Llevar. Llevar mi yugo. Eso es honorable. Llevar mi yugo. Pero tú tienes que estar convencido. Porque el yugo lo vas a llevar por amor. El yugo se lleva por amor. Uno tiene que estar convencido. Para ponerse el arado. En la nuca. En la cerviz. Cuando un pueblo. Se liberaba de otro pueblo. Se quitaba el yugo. Se quitaba el yugo. De la nuca. De la cerviz. Del cuello. De la espalda. Se lo quitaba. Diciendo. Yo me liberé. De este yugo. Pero el yugo de Dios. Es un yugo. No estoy hablando de este. Porque este. Es un yugo. De trato de Dios. Pero el yugo. De seguir al Señor. Al Señor. Hay que seguirlo. Por amor. Y por convicción. Usted alaba a Dios. Porque es bueno. Porque para siempre. Es su misericordia. Usted viajó. Una hora y media. O dos. Porque usted le ama. Vino con sus hermanos. A adorarle. Usted no fue obligado. A venir acá. No fue obligado. A darle los diezmos. Las ofrendas. Ni a cantarle. Ni a expresarse. Delante de Él. Eso usted. Usted lo ha hecho. Voluntariamente. Pero usted también. Tiene que llevar la cruz. ¿Dónde llevó Cristo. La cruz. Pues cerca. En los hombros. Que es cerca de la nuca. Jesús llevó la cruz. Y Jesús habló. Mi yugo es fácil. Y era mi carga. Yo llevé la cruz por ustedes. El que sigue a Cristo. ¿Qué hace? Deja el yugo del mundo. Para ponerse la cruz. Que es el yugo de Cristo. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es la cruz? La cruz no es la suegra. La suegra es la prueba. La cruz no es la esposa rencillosa. Esa no es la cruz. Esa es la prueba. La cruz no es el esposo déspota. Machista. Tirano. Esa es la prueba. No la cruz. La cruz es. Jesús dijo. El que quiere venir en pos de mí. Niegue si a sí mismo. Tome su cruz. Y falo mí. Sígame. Amén. La cruz. Es negarme. A mí mismo. Negarme. A mí mismo. En otras palabras estoy dispuesto a pagar el precio por obedecer a Dios. Por seguir a Dios. Estoy dispuesto a renunciar al mundo. Al pecado. A la carne. A los placeres. A mis deseos. A lo que amo. A lo que quiero. Para servir a aquel que me amó. Que se entregó por mí. Que fue clavado por mí. Que se expuso al vituperio. A la deshonra por causa mía. Él lo hizo primero por ti. Ahora. Él pide que tú lo hagas voluntariamente por él. Ese es el yugo. Se pone en la nuca. Ahora. Si ustedes leen los textos que dice acá. O aún el mismo texto que dice acá. Yo dije Señor. A ver. Dame la revelación. Y miren lo que Dios. Mira la revelación. Ahí me iluminó Dios. Me dijo Dios. Hay dos caminos hacia. Dos caminos hacia Dios. Hay dos caminos hacia Dios. ¿Quieren saber cuáles son los dos caminos hacia Dios? Es el camino del rostro. Y el camino de la espalda. ¿Cuál es el camino del rostro? El camino de la adoración. Dios está en su trono. Y usted viene. Traigo sacrificio de alabanza. Está delante de Él. Usted viene a la presencia. Por el camino nuevo y vivo. Que Él trazó. Por el velo. A la presencia de Dios. A darle culto. A tributarle gloria. Renuncia a usted. Al mundo. Al pecado. A los demás dioses. Para ir a Él. Y tener relación con Él. Ese es el camino del rostro. Hacia Él. ¿Cuál es el otro camino? El de la espalda. Sígueme. Fálome. Y usted sigue al Señor. Puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Amén. A Jesús. Usted le sigue. Amén. Entonces hay dos caminos. El camino del rostro. Que es el camino de la adoración. Y el camino. El camino de seguir la espalda del Señor. Que es seguir sus caminos. Seguir. Su propósito. Amén. Camino del rostro. La adoración. El otro camino. Es el camino de la espalda. Camino de la obediencia. El que quiera venir en pos de mí. Sígueme. Y cuando usted siga al Señor. Él es que da la espalda. Y usted sigue la espalda. Pero cuando usted va a adorar. Él no está de espalda. Él está de frente. Usted va a ser de frente. Aleluya. Amén. Amén. En otras palabras. En otras palabras. Mis amados. Escuchen esto. Vamos a. Ahondar un poquito más. En esos dos caminos. Porque. Los dos caminos están acá. Ya van a ver. Que. Todo lo que hemos estudiado. Tiene que ver con esos dos caminos. En otras palabras. Vamos a leer los dos textos. Los dos textos. Que estamos estudiando. Vamos a leer primeramente. A Jeremías dos veintisiete. Dice. Que dicen a un leño. Mi padre eres tú. Diga idolatría. Y a una piedra. Tú me has engendrado. Porque. Dice. Porque me volvieron la serviz. Y no el rostro. De que está hablando. De adoración. Están adorando. A una piedra. Y Dios. Interpreta. Me volvieron la serviz. Y no el rostro. Y escuchen ahora. Y en el tiempo. De su calamidad. Dice. Levántate. Y líbranos. Y líbranos. Ahora. Miren ustedes. El treinta y dos. Treinta y tres. Dice. Y me volvieron la serviz. Y el rostro. Cuando los enseñaba. Desde temprano. Y sin cesar. No escucharon. Para recibir corrección. En otras palabras. Adoración. Y seguir el camino. De la obediencia. La corrección. El camino. De la obediencia. Miremos. Solo en el Nuevo Testamento. Vamos a. A leer a Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo tres. Solo voy a decir de memoria. Versículo tres. Versículo catorce. Dice aquí. Después subió al monte. Y llamó así. A los que él quiso. Cuántos saben. Que Dios llama a su presencia. A los que él quiere. No todo el mundo. Puede entrar. Cuando le da la gana. A los que él llama. Y vinieron a él. Y escuchen ahora. Lo que dice el catorce. Y estableció a doce. Para dos cosas. Para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Estuviesen con él. Es. Es. Volver. Volver el rostro. Estar con él. Tener comunión con él. Pero luego él nos envía. Como me envió el Padre. Yo los envío. Jesús va al frente. Y nosotros vamos detrás. Él. Él. Fue crucificado. Tomó la cruz. Ahora dice. Si alguno quiere venir en pos de mí. Tome su cruz. Y sígame. El rostro es. El camino de la adoración. Aquí dice el Señor. Miren. En ambos contextos. Que estamos estudiando. Habla. Habla de la palabra. Por ejemplo. Miren ustedes. Los versículos que leímos. En. En. En Jeremías 2. Vamos otra vez allá. Solamente para. Así. Para que miremos. El. El texto. El 2.5. Jeremías 2.5. Miren aquí. Dice. Así dijo Jehová. Que maldad. Maldad. Hallaron vuestros padres. Que se alejaron de mí. Y se fueron tras la vanidad. Y se hicieron. Y se hicieron vanos. Bueno. Ahí puedo hablar de las dos cosas. Porque vanidad. Dice. La Biblia le llama. Vanidad. A los dioses falsos. Dice. Son vanidad. Pero también. Seguir. Seguir el camino del mundo. Que es el otro camino. Que estamos hablando. El camino de la obediencia. El camino de seguir. Los mandamientos de Dios. Muy bien. Es. Las dos cosas. Ahí puede referirse a las dos cosas. Miren el ocho. El ocho. Los sacerdotes. No dijeron. Donde está Jehová. Y los que tenían la ley. No la conocieron. Ahí no está hablando de adoración. Está hablando. De la obediencia. De obedecer la ley. De seguir los preceptos. Los testimonios. Los mandamientos. Los juicios de Dios. Los sacerdotes. Los sacerdotes. No dijeron. Donde está Jehová. Y los que tenía la ley. No me conocieron. Y los pastores. Se rebelaron contra mí. Y los profetas. Profetizaron. En el nombre de Baal. Y anduvieron tras. Lo que no aprovecha. Ahí aplica. Las dos cosas. A no. A no seguir la ley de Dios. Los mandamientos. Y a también adorar a otros dioses. Que la ley. Habla de ambas cosas. Ahora. En versículo 13. Porque dos males. Ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y cavaron para. Así cisternas rotas. Cisternas rotas. Que no retienen agua. En otras palabras. Aquí también. Puedes referirse a las dos cosas. Porque dejar a Dios. Es dejar de adorarlo. Y dejar de obedecerle. Ahora. Vamos. Vamos. Al contexto. De. De. Versículo. El versículo 32. Perdón. El versículo 27. Para ver el contexto del 27. Vamos a leer. Desde. Desde el 23. Dos. 23. ¿Cómo puedes. Decir. No soy inmunda. Nunca anduve. Tras los baales. Mira tu proceder. En el valle. Y conoce. Lo que has hecho. Y ahí sigue diciendo Dios. Va bien. Para no detenerme. Y ahí habla de la idolatría. Lo compara con. El versículo 24. Con. El asna montés. De que. Que cuando está en su celo. Que anda. Como loca. Buscando. Para parearse. Y así habla de la idolatría. Como Israel estaba en celo. Para ir en pos de los otros dioses. Dice el versículo 25. Guarda tus pies y andar descalzos. Y su garganta. De la sed. Más dijiste. No hay remedio. En ninguna manera. Porque. Porque a extraños. He amado. Y tras ellos. He de ir. Hablando de los. Hablando de los dioses falsos. Ahora. Miren. Dice. Como se avergüenza el ladrón. Cuando es descubierto. Así se avergonzará. La casa de Israel. Ellos y sus reyes. Sus príncipes. Y sus sacerdotes. Y sus profetas. Que dicen. A un leño. A idolatría. Mi padre eres tú. Y a una piedra. Tú me has engendrado. Porque me volvieron. Las heridas. Y no el rostro. Y en el tiempo. De su calamidad. Dicen. Levántate. Y líbranos. Y dice. ¿Dónde están tus dioses? Que hiciste para ti. Levántate. Levántate ellos. A ver. Si te podrán librar. En el tiempo. De tu aflicción. Entonces. En el contexto. Del 2. 27. Habla de la idolatría. En el contexto. De. 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 Jeremías. 32. 33. Dice. Habla de. De no escuchar la corrección. De no escuchar. El camino de Dios. En toda la Biblia. Pero me voy a refirir. Al salmo. Al salmo. 119. Es muy notable. En el salmo 119. Que habla. Habla. De. El camino. De la ley. Habla del camino. De tus mandamientos. Habla del camino. De tus juicios. Habla. Del camino. De tus preceptos. En otras palabras. Cada aspecto. De la palabra. De Dios. Tiene un camino. En el Nuevo Testamento. Pablo dice. Porque. El fin. Del mandamiento. El fin. Del mandamiento. El telos. Del mandamiento. El propósito. Del mandamiento. Puede ser. El amor. Siempre. Un camino. El camino. Está el camino. Del amor. Está el camino. De la fe. Todo lo de Dios. Conduce a un lugar. Entonces. Cuando. Cuando Dios acusa. A su pueblo. Y me volvieron. La serviz. Y no el rostro. Está diciendo lo siguiente. Dios está diciendo. Me volvieron la serviz. Miren ese gesto. Tienen. En la nuca. En la serviz. El yugo. Cuando. Le da la espalda a Dios. Le está diciendo a Dios. En vez. De yo seguirte a ti. Tú me vas a seguir a mí. Porque. Escúchenme. Cuando yo llego. Dice Jesús. Que. Tomar el yugo. E ir en pos del Señor. Tomar el yugo. El camino. De la obediencia. El camino. Del propósito. Y todo lo que tiene que ver. Con la obediencia a Dios. Seguir. Lo que Dios. Lo que es Dios. Lo que ha dicho. Lo que ha hecho. Entonces. Cuando. Cuando vamos en el camino. De su espalda. Es una. Vamos detrás de él. Somos sus discípulos. Que es un discípulo. El que sigue al maestro. Entonces. Estamos siguiendo al Señor. Estamos siguiendo el camino. De su propósito. Primeramente. El camino de su carácter. Estamos siguiendo. Dios es santo. Sigo el camino. De la santidad. Dios es justo. Sigo el camino. De la justicia. Dios es bueno. Sigo el camino. De la bondad. Amén. Sigo el carácter. De Dios. Sigo. Todo mandamiento. De Dios. Todo lo que es obediencia. A Dios. Entonces. En ese caso. Dios. Dios. Va. Al frente. Y yo. Con el yugo. En mi nuca. Sigo detrás de él. Siguiendolo. Siguiendo sus pasos. Siguiendo sus huellas. Cuando dice. Acá. Cuando dice. Aquí. Y me volvieron. La servicia. Y no es rostro. Yo. 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 Interpreto. Esta es la revelación. Que le está diciendo a Dios. Ven. En vez de irte. Yo no te voy a seguir a ti. Vente tú acá. Tú me vas a seguir a mí. En otras palabras. Voy a andar por el camino mío. El que me da la gana. Entonces. He dejado a Dios. Tras la espalda. Que es lo que dice. Me diste las espaldas. Me diste la servicia. Me diste la nuca. En otras palabras. Ahora. Ahora. Tú no me estás siguiendo a mí. Tú me estás dando la espalda a mí. Me comunico. Espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? Amados. Cuando nosotros dejamos el camino de Dios. Estamos siguiendo el nuestro. Es lo mismo que el hijo de la adoración. Ustedes vienen con la ofrenda delante de mí. Y con la ofrenda quieren que yo. Los adore a ustedes. En vez de ustedes adorarme a mí. Que yo los admire a ustedes. En vez de ustedes admirarme a mí. Que yo los aplauda a ustedes. En vez de ustedes aplaudirme a mí. Que yo los acepte a ustedes. En vez de ustedes aceptarme a mí. Por eso. Dos veces le dice. Trae sacrificio de alabanza. Que es. Labios que confiesen mi nombre. En otras palabras. Exáltame a mí. Dame culto a mí. Adórame a mí. Y yo te honraré. Es un resultado. Amén. Ahora. Apliquemos de la misma manera. Cuando. Le damos. Le quitamos el rostro a Dios. Y le damos la servicio. Le estamos dando la espalda. Le estamos diciendo a Dios. En vez de yo seguirte a ti. Yo te tiro hacia atrás. Tú me vas a seguir a mí. En otras palabras. Yo me revelo. Voy a hacer lo que me da la gana. Ya yo no me someto a ti. Ya yo no te obedezco. Yo ando en pos. En pos de mi voluntad. En pos de mis deseos. En pos de mis caprichos. Entonces. ¿Por qué dice Dios? Me tiraste detrás de tus espaldas. Bueno. Él iba al frente. Lo tomo y lo tiro detrás. Y entonces soy yo ahora que ando en mis propios caminos. En mi propia ruta. En la adoración es. Tú quieres que yo te adore a ti. En vez de tú adorarme a mí. En los caminos de tú quieres. Tú quieres. Que yo te siga a ti. En vez de tú seguirme a mí. No es eso rebelión. No es el problema de la iglesia. Que hacemos lo que nos da la gana. En último análisis. Ahí está el problema. El problema está en la voluntad. O sigo a Dios. O me sigo a mí mismo. O hago la voluntad de Dios. O hago la mía. Pero Dios dice. El que me tira a las espaldas. Para que yo lo siga a él. Pues yo voy a hacer lo mismo. Yo lo voy a tomar a él. Lo voy a tirar en la espalda. Y no le daré rostro. Hay dos maneras. De ir. De ir a Dios. Cuando lo adoramos. Vamos hacia él. Cuando lo obedecemos. Lo seguimos. Andamos detrás de él. Y cuando me puse a aplicar espiritualmente la condición espiritual nuestra de este siglo de la iglesia como el pasado en Israel. Yo veo el mismo problema, mis amados. Volverle a la serviz significa rebelarnos contra la obediencia. Porque el yugo habla de sometimiento. Sometimiento. Darle la serviz es yo no voy a someterme a ti. Yo me voy a someter a mí mismo. Al mundo, al pecado, a la carne, a lo que yo estoy siguiendo. Como dice ahí. Me dejaron a mí para ir por un camino que no aprovecha. Vanidad. Esto no es Es una explicación o un diagnóstico que se acerca a la verdad. Diría yo que es en realidad el verdadero diagnóstico de nuestra enfermedad. ¿Pueden entender? ¿Cuán hermoso es el camino hacia el rostro? Hoy venimos aquí a adorar y vinimos hacia el rostro. Entonces Dios le dijo a la iglesia de estos días. Como ustedes me viraron la serviz. Porque, mis amados, es la misma dirección. Si Dios está allí y yo camino hacia él para adorarlo. Y aquí, para obedecerle, andar en sus caminos o meterme a él. Hay dos direcciones. Una para adorar el rostro. Otra para seguir su espalda. El domingo pasado nos dijo que tenemos un problema con el rostro. Queremos que Dios nos adore a nosotros. Ahora nos está diciendo Dios. Tú quieres que sea yo que te siga a ti. En vez de tú seguirme a mí. Y Dios está diciendo. Dios está diciendo. El que no me sigue. Con su yugo. Tampoco tendrá mi rostro. Porque los que. Yo diría. Yo puse los dos. En una manera. En dos caminos opuestos. Pero en realidad puede ser el mismo camino. El trono de Dios puede estar allá. Y yo caminando en pos de él. Puedo llegar al rostro. No importa. Yo lo estoy ilustrando nada más. Lo puse. Así para que usted pueda entender. Que tenemos un problema. Tenemos un problema. Estamos. Compitiendo con Dios. Nos estamos rehusando. Nos estamos resistiendo. A llevar voluntariamente el yugo. Tenemos un problema. Con el camino hacia el rostro. Con el camino hacia la espalda de Dios. Y esos caminos no están divorciados. Todo lo contrario. Uno es la consecuencia del otro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Quién es? El que lo sigue. El que sigue los caminos. De la pureza. De la santidad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no hubo engaño. Ni mentira. Ni juró en vano. ¿De qué está hablando? De seguir a Dios. El que sigue a Dios. Ande en santidad. En verdad. En justicia. En fe. En amor. En integridad. En todo lo noble. Lo justo. Lo verdadero. Esos son los que habitan en la presencia. Dios no le va a dar el rostro. Aquel que le da la espalda. Dios le da el rostro. Aquellos que le dan el rostro. Y aquellos que siguen detrás de Él. Amén. ¿Quieres el rostro de Dios? Entonces no le des la espalda. Sigue la espalda de Dios. ¿Quieres permanecer? En el rostro de Dios. Entonces. Adora a Dios. Y no te adores a ti mismo. Busca la gloria de Dios. Y no la tuya. Busca la exaltación. El culto. De Dios. Y no el tuyo. Dios no puede ser el todo. Mientras tú seas algo. Dios es el todo. Cuando tú no eres nada. Y de la única manera. Que tú eres el todo en Dios. Es cuando Dios es el todo para ti. Y cuando Dios es el todo para ti. Ya tú dejas de ser nada. Y te convierte en el todo con Él. Me estoy comunicando. Así es la ley espiritual. Le doy el rostro. A los que no me dan la espalda. ¿Y quiénes son los que no le dan la espalda? Los que no devuelven la serviz. ¿Y quiénes son los que no le devuelven la serviz? Aquellos que se someten a Él voluntariamente. En el día de su poder. Y que no se siguen a ellos. Siguen al Dios de ellos. No se adoran a ellos. Adoran al Dios de ellos. Dale otra pausa Señor. Amén. Escucha iglesia. Para salir de la dispersión. Hay que revertir. Hay que dejar de buscar lo nuestro para buscar a Dios. Hay que dejar de adorarnos a nosotros para adorar a Dios. Hay que dejar, mis amados, nuestro camino para seguir de Él. Dios no te debe seguir a ti. Tú debes seguir a Dios. Dios no le dará el rostro al que no siga su espalda. ¿Entiende usted eso? Dios no le dará el rostro al que no siga su espalda. Dios no le dará el rostro a los que le dan la espalda. Porque los que le dan la espalda están, ¿qué cosa? Resistiéndose al yugo. Evolviéndole la cerviz. ¿Estamos entendiendo? Hay mucho ahí. Hay mucho. Esto es un diagnóstico espiritual. Si yo me detuviera a analizar esto, es una gran verdad. Eso es en la adoración lo que se nos enseña. ¿Qué es lo que se nos enseña hoy en las predicaciones? La religión, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros acumulamos méritos delante de Dios. Si yo soy fiel, viniendo a la iglesia, dando los diezmos y las ofrendas, aún viviendo en santidad, pues Dios me recompensa. Y aunque Dios es galardonador de aquellos que le buscan, la motivación nuestra no es que Dios me dé. Mi motivación debe ser que Dios sea. Amén. Que Dios sea reconocido, que Dios sea ponderado, que Dios sea, sea alegrado. Nadie debe andar detrás de las consecuencias. Nadie debe andar detrás de los efectos. Ande detrás de la causa. La causa es Dios. Los efectos es que si usted le da la gloria, usted va a vivir en honra. Amén. Pero los galardones de Dios son un resultado. No debe ser nunca la motivación. Hacer es el resultado de ser. La religión trata de hacer para llegar a ser. Nosotros hacemos porque somos. ¿Usted entiende eso? El fruto del Espíritu es un resultado. Usted nunca ha visto un árbol de manzanas pujando y esforzándose para parir manzanas. Como yo se lo ilustro en el libro. Han visto ustedes un árbol de manzanas diciendo voy a poner una manzana en aquella rama. Ayúdame allá, allá, allá. Allá, allá. Un árbol de manzanas no puja. No se esfuerza para dar manzanas. Un árbol de manzanas pare manzanas porque es un árbol de manzanas. No para ser un árbol de manzanas. Un cristiano da fruto del Espíritu no para ser cristiano sino porque ya nació de nuevo y es un cristiano. Amén. Pero no queremos tomar el riesgo porque no andamos en fe y si nos soltamos el cinturón es como el que le quitan el salvavidas en las aguas o el paracaídas en el espacio. No queremos arriesgarnos por eso la religión te estimula y todo es si tú haces Él hace. pero la vida espiritual no es que si yo hago Él hace. La vida espiritual es que yo hago porque ya Él hizo. Amén. Yo hago porque ya Él hizo. Yo soy porque Él es. Yo soy porque Él es. Dios es el todo yo en ti tú en mí ellos en nosotros yo en ti tú en mí ellos en nosotros quieres entrar en el sándwich quieres ser el queso o el tomate porque la rebanada de arriba es el Padre y la de abajo es el Hijo yo en ti tú en mí ellos en nosotros Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Cuán hermosa es la vida de Dios Pero yo recibí la vida de Dios Yo no debo buscar lo que ya tengo yo tengo a Dios y el que tiene a Dios lo tiene todo Amén Amén A mí nadie me puede comprar porque yo no estoy de venta y yo no estoy de venta porque ya Cristo me compró Amén por eso no me le vendo al mundo no me le vendo al pecado no me le vendo a la mentira no me le vendo a ninguna seducción porque yo sé a quien sigo yo sé de quien soy yo sé a quien adoro yo sé el rostro de quien yo busco y yo sé a quien yo sigo Amén por eso siempre le daré el rostro al que me dé rostro y siempre seguiré en la espalda de aquel que me dijo Radamés sígueme Aleluya Amén Oh si me escuchara toda la iglesia de Cristo en el mundo ahí está el diagnóstico de nuestra enfermedad esa eso fue lo que nos sacó del lugar de la adoración porque mis amados el problema no es que Dios nos sacó de un edificio para que vayamos a las casas no eso es una representación del desagrado de Dios solamente es una manera de decir no me gusta como están andando mis hijos como dijo Dios Efraín Efraín torta no volteada y una torta no volteada se quema hay que voltear la torta para que se cocine bien mira la torta hermano para que no se queme yo hoy decido entregarle la cerveza a Dios aquí tiene mi nuca ponme el yugo y yo te seguiré amén 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 Cristo Cristo vivió siempre buscando el rostro de Dios y siempre anduvo en pos de Dios siguiendo su espalda de tal manera que Dios agradó tanto con él que le dijo ven siéntate conmigo para que mi rostro esté con el tuyo para siempre el que sigue en pos de él llegará al trono y siempre tendrá el rostro de Dios volvámonos a Dios amados todas las exhortaciones terminan de la misma manera todas terminan de la misma manera que si nos volvemos a él él se volverá a nosotros que si el corazón extraviado se vuelve a Dios el de Dios se vuelve a nosotros que si le damos el rostro él nos dará el rostro y que si no le damos la espalda él nos va a dar la suya para que le sigamos oremos a Dios Padre bendito Dios eterno te doy gracias Señor amado por esta palabra una vez más nos has revelado el motivo de nuestro extravío la causa por la cual nos hemos deslizado y por la cual tomaste la decisión de sacar a la iglesia de los lugares de adoración como tú has dicho no es que Dios nos sacó de un lugar el sacarnos del lugar es simplemente una representación profética porque tú nos dijiste que la dispersión no es geográfica no es cambiar de lugar no es salir de Jerusalén a Babilonia dispersión es cuando el corazón se aleja de ti y se va lejos a Babilonia como dice la palabra te enviaré lejos a Babilonia Babilonia es confusión extravío enemiga de Dios que bien puede representar el mundo la religión y todo lo que es todo lo que compite con Dios Dios Santísimo nos humillamos delante de ti Padre pedimos perdón como es posible que querramos traer ofrendas para que tú nos adores para que tú nos felicites para que tú nos admires cuando el propósito de la adoración es tributarte gloria a ti y alabanza a ti y reconocimiento a ti como es posible Señor que te hemos dado la cerviz te hemos dado la espalda la nuca y estamos procurando que tú nos sigas a nosotros porque andamos en nuestros propios caminos y no en los tuyos eso es en general lo que tú dices y tú revelas que es la condición de la iglesia en general yo sé que hay un remanente si el siempre en todo lugar y en todo tiempo Señor Dios perdónanos Padre pídale perdón a Dios ahí en su corazón yo pido perdón por mí por mi casa como lo hago siempre Señor y pido perdón por el pueblo del amanecer de la esperanza por los hijos del reino en toda nación y tribu y lengua y pueblo pido perdón Señor perdónanos Padre como Israel te hemos dejado te hemos cambiado por tantas cosas vanas te hemos te hemos cambiado por dioses que no son dioses te hemos cambiado por vanidad te hemos cambiado por cosas que no aprovechan que nos están matando Dios mío en vez en vez de hacernos bien esas cosas nos están arruinando porque nos están separando de ti las cosas tienen que cambiar y yo sé y nosotros sabemos que solamente con una intervención tuya esto cambia nunca va a ser nuestra la iniciativa de volvernos a ti tú tienes que hacer una obra en nuestros corazones para que haya reconocimiento y haya en nosotros confesión de pecados y haya arrepentimiento cambio de corazón y de mente y haya conversión en volvernos a ti Señor queremos ir en pos de ti andando en tus caminos andando en tu voluntad andando en tu palabra andando en tu propósito andando en tu carácter andando en tu luz porque ese camino nos lleva al camino de tu rostro Padre Santo gracias gracias Señor muchas gracias por hablarnos por hablarnos danos ojos para ver oídos para oír corazón para entender por favor ten misericordia no solamente de nosotros sino de toda tu iglesia esparcida en el mundo entero vuelve tu rostro a nosotros trae de nuevo a tu pueblo no solamente al lugar de adoración sino a tu corazón a tu trono a tu presencia a tu agrado gracias Señor por habernos oído mi hermano mi hermana lo mismo que pido para esta congregación lo pido para ti que el Dios de toda gracia tenga misericordia de ti que abra tus ojos que te ilumine que te regrese al camino de su voluntad de su palabra y de su propósito y que como resultado tu permanezcas siempre en su presencia contemplando su rostro porque Moisés pidió ver el rostro y Dios le dijo no verás mi rostro sino mi espalda en otras palabras la ley era seguir a Dios el pacto de la ley era ir detrás detrás el dijo y cuando entendió dijo muéstrame Señor tus caminos te voy a seguir voy a seguir tu espalda y después Dios le mostró su gloria y le iluminó su rostro ahora en Cristo siguiendo a Cristo llegaremos a Dios y llegando a Dios veremos su rostro que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén dale un aplauso Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nueve nos despedimos a a d Gracias.